en los conflictos que tiene con los palestinos. Le pusieron su call y todo, aunque dicen, pues ya se la quitaron precisamente por los problemas. ¿Cómo no? Viejo cochino. Eso fue todo, bolitas. Y palitos. Tu cárcel es para dar... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El ingeniero Guillermo García! Yo vengo especialmente porque quería saludar a esta persona. ¡Ay! ¡Beso! 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 ¡Qué saludo! Por fin, alguien, para platicar a mi nivel. ¿A tu nivel? Y digo de la estatura. Por fin, alguien a tu altura. Igual el chaparito. ¡Tenemos invitado de altura! Bienvenido, David Medrano. Oiga, señor Macías. ¿Qué? ¿Cómo nos acomodamos? Acá. Ah, el invitado, por favor. Allá va el castigado. Siéntanos, organizamos. ¿Qué pasó? Cademos todos. No paramos mejor. Chabanita. Ahí traigo su encargo. ¿Está bien? ¿Ah, sí? Y se tiene que agarrar ahí cuando... No, me traigo su encargo. No, me estaba ajustando el pantalón. ¿Por qué le estás usando el cuadro? Ahí traigo su encargo. Bueno, es que me estaba regando el pantalón, pero me pidió un encargo, ¿sí o no? Ahí le pedí. Exactamente. ¿Se lo cumplí? Eso es muy amable. Gracias. Bienvenido, welcome. Bienvenido. Guillermo García nos acompaña de fuera del control. Nos manda la bola geek. Sí. Si no lo reconocen, es como un Troy McClure. Está bien por todo el mundo. Quizá me reconozcan. Sí, sí. Quizá me reconozcan por programas nocturnos a la una de la mañana cuando nadie los ve, pero ahí estoy. Todos los domingos a la una de la mañana. Gracias. Aquí sí te ve mucha gente, Memo, ¿eh? Sí. Sí, pura personalidad, ¿no? Empezamos por acá, por nos ir. Nueva York, te fuiste y todo. Oye, pues es que fue así algo casual. Estaban baratos los vuelos. Casi nadie... Todos van a San Antonio, Texas a vacunarse. Y, pues, Nueva York, seis mil baros. Vámonos para Nueva York. Está barato. La verdad... Está barato. No, 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 no. No, hombre. La verdad es que ya parece que no existe el COVID. Allá no hay pandemia, no nada. Todos hacen lo que quieren. Bueno, pero ya están todos vacunados. Sí, pero, pues, creo que de por sí es muy sucia esa ciudad. La verdad es más sucia que Los Ángeles. Sí. Que Los Ángeles van a incluir la parte de Hollywood que a veces está más fea. Y por qué lo he visto cada año. Pero Nueva York, neta, no existe. No hay pandemia. Te tienes una queja. A ver. ¿Por qué no grabaste el café de Friends desde dentro? Ah, sí. ¿Nos mandaste nada más? Sí, el departamento. Ah, bueno, el departamento. Sí, todo esto. ¿Cabe mencionar que Sergio no sabe nada de Friends, eh? No. No es un tema para tratar con él. Es que él habla de los setentas para atrás. Ah, sí. O sea, está joven, pero él vive allá en la época de oro. De un alma abierta. De Jorge Negrete. Ah, vale. Sí, sí. No, en septiembre iremos otra vez a Nueva York. Ahora sí, les voy a hacer un tour mucho mejor. Ah, pues, te acompañaste. Es como vacaciones, como relax. Dije, ¿para qué voy a estar trabajando? Pero acá el productor estaba... Que, oye, esto y lo otro. Ah, sí, te lo grabamos, claro que sí. Ah, vamos a ir contigo. Muy al pendiente de eso. Pero por lo pronto, ¿les parece que vayamos a el día de bolas? Que pasó un día...